Francescoli ha necesitado millones de pases para llegar a ser el número uno. Ahora él necesita tus pases para encontrar a su sucesor. ¿Eres tú? ¿Conoces a alguien que pueda serlo? Conviértete en un ojeador de fútbol cracks y envíanos tus vídeos a casting.cracks.tv.com Ayuda a Francescoli a encontrarlo. Pásalo y consigue premios. ¡Gracias!